La primera jornada de promoción y prevención en salud realizarán las carreras del área de la salud del Inacapo Sorno el martes 29 de octubre próximo dirigido a la comunidad. Según se informó el propósito del evento es incentivar el autocuidado de la salud y un estilo de vida saludable pudiendo realizarse exámenes de salud preventiva. Las tres carreras del área de la salud van a entregar sus actividades, van a mostrar sus actividades que ellos hacen para hacer promoción de la salud y además vamos a tener una conferencia de VIH y SIDA y ETS que es una patología que hoy por hoy ha ido en aumento y no todos estamos conscientes que podemos tenerla o el vecino o otra persona y poder aconsejar al respecto. A las 11.30 horas del martes 29 de octubre se inaugurará oficialmente el evento con la conferencia sobre VIH-SIDA a infecciones de transmisión sexual que será dictada por la encargada del Programa de Salud Integral de Adolescentes, Género y Promoción de Servicios de Salud de Osorno e integrante del equipo ITS del Ministerio de Salud Matrona Sara Villalobos en el auditorio de la sede Inacapo Sorno. El programa de la jornada contará con la realización de talleres de primeros auxilios, RCP básico, maniobra de Hemlich y la promoción de salud bucal, dirigidos a los alumnos, funcionarios de NACAP, estudiantes de la comunidad de Osorno en general. Va a haber un módulo de la Ceremis de Salud Región de los Lagos, oficina Osorno, en que van a hacer promoción respecto a todas las actividades que se hacen para prevención de la salud. Va a haber un módulo de prevención y promoción del Departamento de Salud Municipal de Osorno y un módulo de la carrera de técnicos de enfermería, un módulo de la carrera de técnico de odontología y un módulo de la carrera de laboratorista clínico. La actividad se iniciará a las 8.30 horas del martes 29 de octubre con una exposición en el Hall Central de Inacapo, en Avenida Renazoriano, donde habrá módulos de cada una de las carreras del área de la salud de la sede, técnico en enfermería, técnico en odontología y laboratorista clínico, banco de sangre e imagenología. Allí, los alumnos compartirán con los asistentes acciones prácticas de su profesión. Habrá un módulo del Departamento de Salud de Osorno, un módulo de promoción y prevención de la salud a cargo de la autoridad sanitaria. También módulos de atención de pacientes a cargo de profesionales del Cefam, Marcelo Lopetegui, CECOF, Manuel Rodríguez, quienes tomarán exámenes preventivos desde las 13 y hasta las 20 horas de ese día.